Muy buen día, vecinas, vecinos. Bueno, quería comentarles hoy que luego de haber generado, digamos, una serie de instancias en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, desde que iniciamos la gestión, de haberlo adoptado de vehículos, de maquinaria, de infraestructura, de personal, puesto que era un área totalmente devastada cuando llegamos, bueno, hoy vamos a dar un pasito más con la creación de la División de Obras Reales Municipales. Esta división va a tener por objeto el arreglo y apertura de calles tierras, también todo lo que es el bacheo, reparación y construcción de calles de cemento, de calles adoquinadas, corrones cunetas, desagües y demás obras complementarias, que de hecho algunas se vienen haciendo ya por personal municipal, pero las vamos a ordenar, vamos a calificar el personal, lo vamos a entrenar, digamos, y vamos a capacitar, y también vamos a adquirir algunos elementos que nos hacen falta, como por ejemplo moldes para corron cuneta, y otros elementos necesarios para poder llevar adelante esta actividad. Para la formación de esta división se va, como decía, a capacitar el personal, y va a estar a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, para poder llevar adelante las obras. También esta capacitación va a estar a cargo del programa presente, de esta manera también vamos a jerarquizar nuestro personal y nuestra función pública al poder llevar adelante desde el Estado obras que van a quedar para siempre en nuestra comunidad.